ay aquí nos venimos a cenar en los ángeles al barrio chino así es que ordenamos miren esta sopa de marisco deliciosa así que miren para sacarlo aquí se sirve en estas de aquí la tenemos ya servidito lleva pescado lleva camarón lleva vegetales de todo marisco este es una sopa de seafood aquí para él y este es arroz con carne this is fried with beef y este es vegetales con pollo vegetable with chicken esto y estas miren las pastitas de los chiles es una salsita que se le aplica aquí a los arroz el comer chile y esta es para mí que se le aplica a esta guayana